Bueno, continuamos con nuestro programa, uno ya de los últimos del año, y vamos a hacerlo pues con esta segunda parte, ya saben, el análisis a tres bandas, me acompañan para ello como cada semana, Javier Parras, muy buenas noches, Juanjo Sánchez Manjaracas, buenas noches, y vamos a comenzar hablando un poco de lo que han dicho nuestros equipos que por desgracia en Alcázar, en el caso de Alcázar, en Cristana no tanto, pero en el de Alcázar, han sido todo lo contrario que venían dándonos estas semanas de atrás, que venían ganando todos esta semana, han perdido prácticamente todos. Lo peor sin duda es el gimnástico, uno de los partidos previsiblemente, o que entraban en los perdibles, dentro de la lista de los perdibles, como decíamos el otro día, si es que existe esa palabra, pero que da coraje, perder 0-3 en casa y después de haber hecho lo que se hizo con el Toledo un poquito. Desgraciadamente se ha cumplido lo que hemos comentado, yo creo que también lo comentamos aquí el lunes pasado, que el Quintana del Rey históricamente ha sido un equipo que por lo que sea se le ha dado siempre muy bien a Alcázar, de hecho creo que ha conseguido más victorias, no sé si son 12 partidos los que ha jugado el Quintana del Rey de Liga en Alcázar de San Juan y de los 12, creo que ha ganado 6 y ha empatado 2 o 3. Entonces, desgraciadamente digo, se ha cumplido en este partido la historia de este equipo. Hombre, en cuanto al conjunto del Quintana del Rey hay que decir que es un equipo muy bien armado, un equipo que se plantó muy bien en el centro del campo, que se encontró muy pronto con un gol, que le hizo llevar mejor lo que ellos traían preparado y con muy poquito se llevó a los 3 puntos. También tengo que decir que bajo mi punto de vista el gimnástico de Alcázar hizo uno de los peores partidos bajo mi gusto de la temporada. Aún así tuvo 10-15 minutos en el primer tiempo donde tuvo sus ocasiones y donde realmente una vez más llegaron los problemas o llegaron lo que viene siendo habitual durante toda la temporada, es decir, que se fallan demasiadas ocasiones de gol, porque tuvo dos o tres ocasiones claras y el Quintana del Rey metió los tres goles prácticamente de la misma manera. Al contragolpe, segundo, una pérdida de balón innecesaria en el centro del campo, que también hay que decirlo, el jugador Javi Bolo mete un golazo, porque eso es un golazo lo que hace este chico. Se va de dos, vea el portero adelantado y le lanza una vesolina perfecta, hay que decirlo. Y poquito más. Tengo que decir también que me sorprendió mucho, me sorprendió mucho, no sé si a Javi le pasó lo que a mí, el inicio del partido, fue un inicio muy frío. A ver, yo esperaba que la afición recibiese al gimnástico con una fuerte ovación cuando sale al terreno de juego para jugar el partido. Con una fuerte ovación porque ha sido el equipo capaz de ganarle al Toledo, capaz de callarle la boca o de bajarle los humos al Toledo en el salto del caballo. Y con esa victoria, bueno, pues yo esperaba un recibimiento, no sé, de otra manera. El partido empezó raro, empezó frío, empezó extraño y hay que decirlo, empezó, empezó, comenzó con un Quintana del Rey dominador. Hay que decirlo desde esa... Me han comentado también que quizás demasiado permisivo el árbitro, ¿no? Eso también. Sí, yo tengo que decir que, bueno, pues nosotros tradicionalmente conocemos a Quintana del Rey. Es un equipo... Ha sido así siempre, Javi. Muy rocoso, un equipo muy duro y creo que para... Los equipos del entrenador, de España. De Tolo. Entonces, el gimnástico tenía que afrontar el partido muy bien en cuanto a piernas, pero también muy bien en cuanto a concentración. Y creo que, digamos, al gimnástico le faltó eso, le faltó meterse más en el partido, meterse más en la disputa del partido, en la lucha, en que en todo momento el Quintana del Rey hizo el juego que él quiso. Se llevó a su terreno el partido a la hora de frenar el juego del gimnástico con numerosas faltas en el centro del campo. Cortaban una y otra vez cualquier acercamiento. Sí, en todo momento controlado. Se encuentran con un gol, se ponen delante, hacen un paso atrás... Y el gimnástico, encima, nunca tuvo... No pudo como... Solo hubo unos 15 minutos en los que el gimnástico, en la primera mitad me refiero, en los que sí que es cierto que el gimnástico mereció empatar porque tuvo tres ocasiones claras y en esos 15 minutos dominó. Lo que pasa es que, claro, no se puede errar esas ocasiones tan claras que son manos a manos con el portero, disparos a bocajarro. Es que eso es perdonar. Al final, tú hay perdones en esas acciones y luego en goles tontos porque el primer gol parecía que el balón estaba en las manos de Franky cuando fue el primer gol. Y el tercer gol fue un fallo garrafal de la defensa que en vez de marcar, intenta buscar el juego, no corta. Es que el tercer gol lo puedo incluso entender y lo puedo, entre comillas, permitir el tercer gol porque el equipo, digamos que está lanzado arriba, se ve perdiendo 2-0, está acabando el partido... Sí, pero es un error muy clave, muy puntual. Ya, pero el error real es el del segundo gol. Sí, el balón en el centro del campo, innecesario. Entonces, claro, y tú llegas ahí y te plantas delante del portero a bocajarro, es que delante para empujar y no eres capaz de meterla. Es que también es la diferencia porque si tú cuentas las ocasiones que tuvo el Quintana del Rey y cuentas las ocasiones que tuvo el gimnástico, pues dices que por ocasiones tuvo que... el resultado hubiera sido un empate. Ahora, como control del partido, pues mucho más control tuvo el Quintana del Rey porque lo llevó a su terreno, lo tuvo como quiso, cuando quiso y tal. Y el gimnástico, pues se desesperó, vio que el Quintana... Vio con el reloj al final del partido. Sí, perdió tiempo cuando tuvo que perder, hizo... Paraba las jugadas... Y el gimnástico, pues se desesperó por el árbitro, pudimos ver a muchos jugadores que estaban con los brazos siempre en alto, ¿sabías a lo que te enfrentabas? Una protesta innecesaria. Claro, ¿sabías a lo que te enfrentabas? Te digo a alguna tarjeta. Tenías que, claro, tienes que ser maduro de coco, de mente y físicamente para jugar la Quintana del Rey, competir con él e intentar ganarle. Porque si no, ya ves lo que van a hacer. Porque son jugadores muy experimentados, que frenan continuamente las acciones de ataque, que tienen muchas tablas y ahí nosotros pecamos muchas veces de novatos en muchas acciones del partido. Luego, también es cierto que el gimnástico de Alcázar tenía alguna baja, una baja que yo creo importante. Sí, se notó mucho eso. La de la defensa, sobre todo porque quitas a un hombre ahí en la media que tiene un pulmón, como es Carlos, y lo sacrificas ahí en la defensa, porque claro, no tenías ni a Jaime Núñez por tarjetas, ni tampoco a Álex. Luego, otra cosa, luego tiene la mala suerte de que se le lesionan también los dos delanteros que salen. Ovi y Adolfo. Ovi y Adolfo. Por cierto, Ovi, después hablamos, si quieres, del tema Ovi. Hablaremos, hablaremos. Y la verdad es que, bueno, yo lo único que digo es que... Ovi es... Pasar páginas... Se tocaba el... Sí, la parte trasera. Llevaba, yo que pude, estaba haciendo fotos en esa zona donde se lesionó y él ya llevaba las típicas tiras que ponen los fisios, que en ese caso Sandra, la fisio del club, son las típicas tiras para sujetar esa zona. O sea, que algo ya tenía. Él llevaba así algo ya puesto porque simplemente cuando él se notó, se retiró esas tiras, probó, pero vio que no podía continuar, se notaba alguna molestia, alguna pequeña ruptura de fibras o alguna cosa y no pudo continuar. Y también, en el caso de Adolfo, también tuvo que retirarse lesionado. Y bueno, conforme estaba poniendo el partido, creo que Félix Pérez acertó cambiando a Juanma. Porque, aparte de que parecía que cogeba un poquito, pues ya estaba desesperado y lo único que podía producirse es una expulsión innecesaria. El partido este ya estaba perdido y había que pensar en los siguientes y creo que lo mejor que hizo el entrenador es cambiar a Juanma. Bueno, pues, si tenía algo más que añadir del partido, porque me gustaría también tocar el tema de Obi, precisamente. Simplemente del partido, terminar diciendo que con esta derrota en el gimnástico nuevamente se queda ahí al borde del abismo. Bueno, pero imaginar que los dos que pensábamos perder, que el del Toledo también entraba, hubiera sido bastante peor. Que el Tourmalet lo está pasando, porque no olvidemos, Toledo, Quintana del Rey, Albacete, Ciudad Real y Cuenca. Es el Tourmalet particular del gimnástico. Pero que yo creo que si sigue en la línea, el gimnástico sigue en la línea que nos ha tenido acostumbrado en estas últimas jornadas, yo creo que no va a haber problemas. Bueno, pues a ver si es verdad que no las hay y que puede pasar el Tourmalet, como dices tú, de la forma mejor posible. Hay que decir también que yo no vi al equipo tan seguro defensivamente como en anteriores partidos. No creo, no vi esa seguridad, esa contundencia que había visto en anteriores partidos, pues no lo vi. Bueno, vamos a hablar un poco del tema Obi, porque el caso es que la gente me ha preguntado ya en algún momento, bueno, ¿qué pasa con Obi? Lo que pasa es que el Toledo entiende que no está bien hecha la contratación, a ver si decirlo de una forma clara, ¿no? El Toledo se cree que somos tontos, eso es para empezar. A Toledo lo que le ha dolido es perder con uno de los últimos de la lista. El Toledo se cree que es que Alcázar no está en el mundo futbolístico. O sea, a mí me parece bien que reclamen, porque está en su derecho, si el Toledo entiende que hay algo regular. Hasta ahí bien. Ahora, lo que no me parece bien es que declaren y me digan, no, es por el bien futuro del gimnástico y por el bien del jugador. Tururú, le digo yo al Toledo. O sea, por el bien del gimnástico, por el bien del jugador, protesto yo un partido que he perdido. Protesto un partido y pido que se le dé por perdido 3-0 el partido al gimnástico. Si es por el bien del gimnástico. Eso mucho bien no es. A ver, si es por el bien del gimnástico y tanto quiero al gimnástico y también me llevo con ellos, pues en un momento dado, cuando acabo el partido, una llamada telefónica, José María, mira, que hemos visto que hay una situación irregular y tal, jorobar, arreglarla y tal, no vamos a recurrir porque somos amigos y tal, pero por vuestro bien. Vale, eso lo entendería. Ahora, hacer una reclamación en toda regla para que te den los puntos porque ha venido el equipo del pueblo y te ha ganado y te ha bajado los humos, no lo entiendo. Una vez dicho esto, aquí es que hay varias cosas que deberíamos saber. Primero, está claro que aquí ha habido un chivatazo. A ver, entendiendo y dando por supuesto que aquí hay algo mal, que no lo sé. Yo, el correo que nos mandó el gimnástico decía que los abogados estaban viendo la posibilidad de defender eso ante la federación y ante el promité y que si lo encontraban todo en regla, jugaría. Bueno, pero primero, antes de lo que tú dices, que yo estoy de acuerdo, es que hay que recordarle a la gente que Ovi, el que lo ficha de esta temporada, el primero que lo ficha, es el Madrid. Bueno, es que ahí quería llegar. El primero que lo ficha es el Madrid. Aquí parece ser, está por confirmar, que hay un contrato y hay un despido y hay una reclamación por parte del jugador que ha ganado el juicio. Sí, eso es. Y falta la resolución del juez. Claro, y se está a la espera de esa resolución. Eso es. Entonces, vamos a esperar, a ver qué pasa. Claro. Vamos a esperar. Ahora, otra cosa voy a decir. Aquí ha habido un chivatazo, como he dicho antes. Está claro que ha habido un chivatazo al Toledo, por parte, y me imagino quién es, pero como no lo sé, no es cierto, no lo voy a decir. Pero aquí, aquí quien quedaría con el culo al aire es la federación, Javi. Claro, está claro. Y quien quedaría con el culo al aire es la federación. Hasta llegar al partido del Toledo, bueno, al partido no, perdón, a la denuncia del Toledo, este jugador había jugado tres partidos, incluido el del Toledo, con el gimnástico, ¿no? Con la ficha en regla. Con la ficha en regla. Y diligenciada, claro. El tema es que, claro, es que además, primero él le diligencia la ficha el madridejos. Entonces, el madridejos, en teoría, si le dan la ficha correctamente, debe presentar toda la documentación. O sea, el gimnástico lo único que hace es coger la carta de libertad del madridejos y diligenciar la ficha. Si el jugador tuviera algo irregular, pues la federación debería decirle, oye, no te ponemos la ficha porque falta este papel, falta este documento, falta este contrato de trabajo o falta este permiso de residencia. Ahora, también es cierto, también es cierto que el reglamento está para algo. O sea, el reglamento pone que los jugadores extranjeros tienen que tener contrato en vigor y tienen que tener permiso de residencia en vigor. Entonces, el tema es que, claro, el gimnástico, como tiene un proceso abierto OBI, o sea, el, claro, todavía, hasta que el juez no dictamine, no haga sentencia de ese caso, todo ese proceso sigue en vigor, porque no, ni está, está, no ha acabado, porque está todavía en proceso. No se le puede hacer un nuevo contrato. Claro, un juez tiene que determinar si eso es así o es de otra manera. No se le puede hacer otro contrato. Eso es, claro. De todas formas, te voy a decir una cosa. ¿Sabes lo que pienso? Esto es una opinión, no es información, es una opinión muy particular. Que aún llevando razón el Toledo, que le dieran la razón hipotéticamente al Toledo, los puntos no se lo quitarían al gimnástico. No, hombre, claro, porque... Por lo que he dicho antes. Porque ahí la federación quedaría un poco... Claro, porque ha diligencia la ficha correctamente. O sea, que el gimnástico no irá a escondidas a decir, bueno, esto... Eso lo que yo pienso. No, no, el gimnástico... La línea es a este. Yo creo que aquí el gimnástico ha obrado de la mejor, o sea, con las cartas sobre la mesa. Si tiene la diligencia, la presenta y juega, claro, si es así. Eso está claro. Bueno, de hecho, ha sido el único fichaje del gimnástico que se ha publicitado, porque los demás... No, claro, claro. Nos hemos entrado cuando han salido a terreno del juego. A este sí se publicitó, que se contrataba, que llegaba nuevo, sin ningún temor. Bueno, lo que es... Vamos, yo también entiendo, entiendo que ahí estará Justo y el presidente, estarán trabajando en el tema. Y los abogados del club, el abogado, quien sea, habrá dicho... Bueno, los directivos están muy tranquilos, dicen. Claro. El gimnástico. Vamos a ver, es que si yo fuese directivo, también estaría tranquilo. O sea, yo tengo el amparo de la federación, que es el que me ha diligenciado la ficha. Y es el que me ha dicho, usted está apto para jugar a la ficha. Punto. Punto. Y otra cosa voy a decir, o sea, no me vale lo que dice el Toledo, es que he estado leyendo y escuchando algunas tertulias toledanas, y se dicen verdaderas barbaridades. Por el bien del chico, si sufre algún problema, alguna lesión, y se le pone... Olvídate, olvídate. Sí, para eso está la mutua de si le ocurre algo jugando al fútbol... Está el seguro, está el seguro médico. La maestra Sandra, que lo cuidará bien. Pero, por favor, pero es que... Bueno, lo que está claro es que hay una rabita en general y que hay algún medio que ha obrado de mala fe. Porque en algún medio se ha leído algo que estaba clarísimamente hecho con malas intenciones hacia... No, pero es que igual ahora la justicia, que está retrasando tanto, ahora imaginaos que la resolución la da cuando acaba la temporada y que... Bueno, se supone que mañana, martes, 4 de diciembre... Sí, es el comité de competición. Pero claro, es que esto depende de la justicia. O sea, el tema de que a Ovi le den la sentencia de lo que tiene con el Madrid de Joss, igual se demora mucho más tiempo. Bueno, pero eso sería otro asunto. Exacto. Aquí lo que estamos hablando es de resoluciones de la federación. De la federación, claro. Que no me cuenten en mi longa, que aquí lo que hacen tan mal es que vengan... Es que vengan los del pueblo a ganar, como dices tú. Pues que se vayan acostumbrando que no es la primera vez, que ya les ganó el Cristianense y que a lo mejor les quedan... Si gana 2-0 el E no se entera nadie, juega todo el año. Pero es que te voy a decir otra cosa. Yo no sé qué ocurre a los equipos que el gimnástico les gana. Yo no sé qué. Que luego tienen dos o tres partidos hasta que se espabilan, ¿eh? Sí. Porque ayer el Toledo volvió a empatar el todopoderoso Toledo. Bueno, pues ya está, yo que sé, que a cada uno le manda el cielo que se merece. Nada. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, seguimos hablando un poquito en fútbol, en Alcázar, se daba en la cara un poquito el, bueno, un poquito no, bastante, el gimnástico provincial que ganaba 3-0. Que hacía lo mismo que sus mayores, pero al revés, ganaba 3-0. Sí, tuvo que esperar hasta última hora para sentenciar lo que es el partido que tuvo encarrilado, pero que hasta los últimos minutos no consiguió ganar con facilidad 3-0. El Nacional no está mal, sacó un punto en Cuenca, que está bastante bien, y el Independiente, pues en Albacete, ganó 1-2. 1-2. Que también está bastante bien. Buena victoria. Antes de pasar al baloncesto, sí que me gustaría hablar un poco de, un pelín de las chicas del balonmano, porque perdían 7-41, no recuerdo ahora mismo exactamente, 7-42, pero bueno, el club también, el entrenador del Alcázar se queja un poco de que se mediaban con distintos raseros las acciones de unos de otros. Hombre, pero ¿cuánto? Pero 7-42 está, no, 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 no se quitan culpa, eh, ojo, no se quitan culpa. Si pierdes de 4-5 goles, pero si pierdes de 35 goles, no creo que los árbitros fueran influyentes. No, no, precisamente por eso se queja, porque dice que el partido estaba claro quién lo iba a ganar, que el pozo caserío-pozuelo, que era mucho mejor, y que entonces por eso dice que tampoco entiende muy bien ese 2-0. Hombre, una cosa es un reglamento y otra cosa es que decir, oye, como vas de 40, pues hacerle Alcázar lo que quiera y los otros no, vale, hay un reglamento, ¿no? No, no, al revés, justo al revés lo que dicen. Quería hablar de estas chicas porque hay que darles, a pesar de las derrotas, todavía no han ganado ningún partido en Liga, pero hay que darles un mérito tremendo. Han empezado un deporte que se hubiera perdido en Alcázar, de no haber sido por ellas, que toda la temporada pasada estuvieron entrenando, aunque no jugaron en competición, y que este año es la primera vez que compiten todas ellas en una competición federal, por lo cual hay que darles un mérito. Y sobre todo digo esto porque hace un par de semanas, un partido que perdían fuera de casa, titulábamos en el blog la noticia como no levantan cabeza y alguien se ofendió mucho, no del club ni siquiera, o sea, algún lector que lo leía, no levantan cabeza no es malo, no es denigrante, no es ofensivo, es simplemente que no levantan cabeza y ojalá la levantaran, que quisiéramos desde este programa y yo creo que todos los que somos de Alcázar o que estamos en Alcázar que ganaran estas chicas. Yo creo que, imagino que al escribir eso sea una frase hecha, porque yo creo que pueden jugar con la cabeza muy alta, o sea, simplemente por lo que tú estás diciendo, por el trabajo que han hecho el año pasado sin competir y por el trabajo que están haciendo. Pero es que resulta que ese titular lo puso el propio club, no lo escribimos ningún compañero de la presa, lo escribió el propio club. Pero que yo te digo, vamos, mi opinión es esa, una chica es un equipo que no compite y está un año entrenando, haciendo un poquito técnica para poder competir y empiezan a competir, no ganan y siguen, pues yo creo que pueden jugar con la cabeza muy alta. Claro que sí, pues a eso iba, ¿no? Que ese 7-42 que no le saca de caer la moral, al contrario, que sigan jugando. Es complicado, yo lo entiendo, pero... Hombre, claro, cuando tú terminas un partido con esta derrota, pues tiene que afectar, pero que estén tranquilas, que desde los medios de comunicación, sobre todo desde este, estamos con ellos, con ellas, y que, bueno, ya ganarán y si no ganan no pasa nada, si a estas edades no importa que se gana. No, no, lo importante es que haga en equipo y que poco a poco vaya mejorando, está claro. Y ya está. Bueno, hablamos ahora sí del baloncesto. Espérate que diga algo de mi Cristanense. Que faltan los de la Villa, los de la Villa, los de los Molinos. Se me escapaba. Si no, no me dejan de entrar a Cristanense. Claro, victoria. Simplemente que ha vuelto a la senda de la Victoria el cristanense, ayer vía teléfono, bueno, pues estaba en contacto. Bueno, que no la dejó tampoco, lo que pasa es que se desvió un poquito una semana. Claro, ¿no? Y frente al líder. Hombre, yo dije aquí que después de la trayectoria tan buena en las últimas cinco jornadas del cristanense, ganando cuatro partidos, empatando uno, que es cierto que al cristanense ya no lo iban a ver en otros partidos como le debían al principio de temporada, que no ganaba ningún partido. Entonces, venía de ganar al líder, al Miguel Esteban, y vas a jugar a Cervantes, que es el líder, y que se está jugando en liderato, y claro, no te reciben de la misma manera. Esta jornada, pues vuelve a la senda de la victoria, con un buen partido, con goles de Juanqui, Sergio Madrid y Pedro, 3-0 al Membrilla, que le hacen estar situado en una plaza muy cómoda, y bueno, novenos, a no perder comba, ahí a ver qué puede pasar, a muy poquitos puntos de la cabeza, creo que son 13 jornadas las que se han jugado. Sí, el líder lleva 26 y el cristanense 17. 17, pues en una competición que tiene, me parece que son 30 partidos lo que tiene esta competición, faltan dos partidos para llegar al Ecuador, y poquito más, seguir luchando, seguir trabajando, y seguir con la misma intensidad que lo están haciendo en los últimos partidos. Me queda decir que la próxima jornada, yo no sé por qué descansa en la próxima competición. A lo mejor por el puente y todo eso, por el sábado de fiesta. Se tienen que ir, pero mejor. Muy bien, muy bien, que tomen no tanto las competiciones, descansa y descansa. Y que el día 16, en el Agustín de la Fuente, creo que hay otro buen partido. Al Moradiel, un equipo que está arriba, un equipo que el entrenador ha estado en Cristana, y bueno, pues ahí va a haber... Y que va a haber, hay tres puntos en juego, el Moradiel tiene 20 puntos y el cristanense 17. 17, pues vamos a ver, es un partido también de esos que apetece ver, vamos a ver cómo... Bueno, pues el de este domingo, a quien le apetezca lo puede ver, ya lo sabe, lo puede ver esta noche después del programa, aquí en Mancha de la Fuente. Y el juvenil perdía en Villacañas. Pues el juvenil del cristanense perdía, me parece que 2-0 en Villacañas. Bueno, entonces no puede ser. No, hombre, claro. Pasa como en Alcaza, ¿no? Si gana el juvenil, tiene que perder el mayor. Todo no puede ser perfecto. El equilibrio. Hablamos ahora sí del baloncesto, donde el Cristana ganaba. Y yo creo que ha ganado en todas sus categorías. Yo he hablado de segunda autonómica, sigue líder, bueno, va a sobrar E.T. Sí, ha ganado, además, fácil, ganó al Don Fadrique, en Villa Don Fadrique, 44-78, es líder. Y de los seis partidos que ha disputado, ha ganado cinco y ha perdido solamente uno. Bueno, también ganó en esta categoría los Rockies, que también están en la zona alta de la clasificación. ¿Y el grupo? También han perdido un partido. Él ganó en casa 53-44, un partido igualado, un partido duro, que pude ver durante un rato. Y, bueno, el grupo perdía frente a domicilio, frente al Moradiel, una cancha tradicionalmente complicada. Y, bueno, pues no pudieron conseguir ahí un resultado positivo. En cuanto al resto de categorías, los juniors ganaban al Cázar, ganaban los chicos de Gonzalo Vela. Y perdía, no, perdón, ganaba también el club de Ancesto Cristana, 55-47, ganaba. Y están los dos en la zona de cabeza, están los dos equipos situados en esas primeras posiciones de la categoría junior especial. Y, bueno, pues la derrota en la difícil cancha de Guadalajara, del primer autonómica. Que, por cierto, muy enfadados los jugadores, no por la derrota en sí, sino por el golpe que se llevó Carlos Sánchez. Sí, tengo que terminar en el hospital con el labio... Dicen que es que este jugador de Guadalajara no es el primero que manda a la enfermería. Claro. Que ya lo ha pasado en otras dos ocasiones más y que, bueno, pues eso, que tomen nota, ¿no?, las instituciones que deban de cómo juega este jugador. Sí, claro, hombre. Siempre es desagradable, pase lo que pase, que se produzca esto en una cancha de baloncesto. Y lo que sí tengo que decir es que, bueno, que la derrota fue ajustada, fue por 7 puntos, 62-55. Sí que es cierto que, bueno, aunque el grupo 76 está ahí arriba, está en las primeras posiciones del este, pues también tiene que reaccionar para intentar, los partidos frente a rivales directos, como puede ser Talavera, puede ser Guadalajara, intentar ahora en casa remontarlos en la segunda vuelta, porque sería muy importante declarar la clasificación final y la disputa del playoff. Yo creo que, al igual que, bueno, pues pierde de manera ajustada, creo que tiene que hacer todo lo posible para en casa sacar adelante estos partidos. También tendrá en la próxima jornada, que es el fin de semana del 15 y 16, el día 15, tiene un partido complicado aquí en casa, recibe a Miguel Esteban. Y, bueno, pues también ahí tendrá que demostrar que, bueno, pues que es un equipo que quiere estar arriba y que quiere jugar los playoff y tiene que demostrar su fortaleza ante estos rivales de la zona alta de la clasificación. Y ojo con Miguel Esteban, que quien no esté a lo mejor muy puesto en baloncesto, se cree que como es una población no muy grande, no tiene peligro, pero el equipo, el baloncesto, Miguel Esteban, siempre ha dado buenos resultados. Sí, en el resto de jornadas, pues bueno, pues también buenos resultados. Las chicas también perdieron en Azuqueca. Por cuatro. Por cuatro puntos. Sí, ahí llegaron un poquito mermados y en el resto de categorías, pues la mayoría de los partidos terminaron con victoria. Bueno, pues nada, lo único, decía, tenía aquí apuntado, se me iba a la cabeza, a un jugador de Talavera y a Jaime Tolosa, alcazareño, jugando en el Larga Masilla de Alba, es a los otros dos jugadores, que me lo han hecho llegar los jugadores del grupo, que este jugador. Pues eso, que no puede estar un jugador partiendo labios y narices y esas cositas. Eso es. Bueno, tengo que decir también... Algo más, el color de la Constitución, se me olvidaba, ¿cómo sabía? Sabía que algo se me olvidaba, por eso estaba yo un poco despido. Como es entre semana, cae el jueves, el Día de la Constitución, esta mañana a partir de las 12 se cerraba oficialmente la inscripción de atletas, a falta del último recuento, que he podido consensuar antes de venir aquí, estábamos en torno a más de 1.300 atletas, hay que mirar todos los colegios, porque algunos lo han aprovechado hoy, el último día, para llevarlo, pero más de 1.300 atletas van a participar en todas las categorías de este Club de la Constitución, que comenzará el jueves a partir de las 10 de la mañana en el Parque Alces, de Alcazar San Juan. Bueno, pues este año, como todo el mundo sabe, la organización del evento corre a cargo del Club Alcazar Aqualímpic, con el patrocinio del Ayuntamiento de Alcazar y la colaboración de numerosas empresas, entidades, y bueno, pues esperamos que las novedades son que se han cambiado el circuito, prácticamente por completo. La zona de salida va a estar situada al lado del auditorio, que hay dentro del Parque Alces, salida y meta, y bueno, pues intentamos, hemos hecho todo lo posible durante estas últimas semanas, para que la gente disfrute de un gran día, esperemos que el tiempo nos acompañe, y que reine el deporte, el atletismo, y nada, pues están todos los ciudadanos de Alcazar y de toda su comarca, Campo de Cristán, Herencia, Villafranca, pues todo por aquí, para que vayan a este gran evento, en el que desde niños chupetines y pitufos hasta ilustres veteranos, pues participarán en esta prueba, que este año se celebrará su décimo, séptima edición. Y me da a mí que la tradición se va a cumplir este año y va a hacer mucho frío, en las primeras horas, luego ya sale el sol y ya se estará bien. Este año, pues alguno que en esta mesa lo ha engañado, para que nos ayude, será la voz este año del cross, hombre. Y, bueno, pues, a ver si lo va a denunciar el Toledo. Esperamos que, bueno, sobre todo... Y yo que estaba pensando en presentarme a... son ocho kilómetros, ¿no? Sí, a correr. No, también si yo me los corro todos los años, con la cámara encima. Una cosa importante, que es que, bueno, pues sobre todo que contemos con la colaboración de los padres. Hemos intentado hacer las cosas lo mejor posible para que a la hora de la entrada de niños a meta sea lo mejor posible, a la hora de recoger a los niños, pues, esté todo centralizado. Pero sí que necesitamos la colaboración de los padres, pues, para que no estén por medio del circuito, no intenten meterse en la zona que está todo valido, porque si no ocurren cosas que no queremos, en una aglomeración de gente y todo eso. Entonces, desde aquí, pues, que señales y indicaciones de la organización y colaboren con ellos. Para evitar cualquier tipo de accidente. Cualquier tipo de accidente. ¿No? Pues eso es. Nos abrigaremos siempre. Sí, sí. No me tiene miedo eso. Hay que abrigarse que algún año el césped del parque ha estado blanco a primera hora de la mañana. Bueno, pues, muchas gracias a los dos por haber estado aquí una semana más. Mañana, cuando sepamos lo que pasa con Ovi, pues, lo diremos a través del blog de Pista a Pista o de los informativos de Mancha Centro Televisión, o como podamos decirlo. A ver qué dice la federación. Y a ustedes, pues, nada más. Muchas gracias por habernos acompañado una semana más. Recuerden que están esos polos técnicos de la décima temporada de Pista a Pista que están para ustedes, o sea, para vosotros. Que nos llaméis, contactéis con nosotros a través de las redes sociales, nos digáis qué os gusta. Y esos polos técnicos que ha preparado Didad, Imagine y Crea, pues, cada semana dos. Para los que nos veis. Hasta la semana que viene. ¡Gracias!